Ante la constante información sobre los casos de jovencitas menores de edad con embarazos no deseados y de padres irresponsables, el 10 de febrero del presente año la Oscilatura de los Derechos Humanos en Xuchitepeque aperturó un expediente de oficio para iniciar la verificación de estadísticas reales en el departamento en cuanto a este tema de paternidad y maternidad responsable. La Procuraduría de Derechos Humanos de alguna manera preocupada en el tema de los elevados indicadores de natalidad ocurridos en niñas y adolescentes, fundamentalmente comprendidas entre las edades de 12 a 18 años. En relación a esto se abrió acá un expediente de oficio para poder hacer una investigación temática. La investigación inició el pasado 14 de marzo del presente año a través de informes proporcionados por el Registro Nacional de las Personas RENAP, en donde se pudo determinar un total de 1.684 nacimientos en menores de edad. El personal de acá de la auxiliatura nos constituimos a las diferentes oficinas del RENAP, de acá del departamento de Xuchitepeque, de los 20 municipios, y en este sentido pues a la fecha hemos logrado obtener información muy importante por un lado y por otro lado pues preocupante, dado que pues hemos evidenciado que las estadísticas, por ejemplo, acá en el departamento hacen un total de 1.684 nacimientos ocurridos en menores de edad. Por supuesto aquí al decir menores de edad estamos hablando desde 12 años hasta 18 años. Obviamente los indicadores más elevados de nacimientos están comprendidos entre las edades de 17 a 18 años. El número de casos por cada municipio hasta la fecha, Chicacao Xuchitepeque se encabeza la lista con 226 casos, seguido por Patulúl con 187, Cuyotenango con 174, Mazatenango con 172, San Antonio con 144, Río Bravo con 85, Santa Bárbara con 55, San Juan Bautista con 48, San Miguel Panán con 36, Santo Tomás La Unión con 33, San Pablo Focopilas con 38, San José del Ídolo con 37, San Mayaxu Xuchitepeque con 59, San Bernardino 54, San Francisco Zapotitlán con 39 casos, Zunilito con 42, Pueblo Nuevo con 63, Santo Domingo con 70, San Lorenzo con 38 y San Gabriel con 46 casos. De acuerdo a esto, ¿cuáles podrían ser los factores negativos que inciden en las jovencitas? Factores tales como, aparte del desconocimiento, tales como la violencia, que la violencia ha dejado también a través de violaciones a niñas ocurridas o a través de incestos, también podemos decir que otros factores como los hacinamientos que existen, sobre todo en el área rural, ¿verdad?, donde conviven, una familia convive colectivamente en un mismo ambiente o que también a veces las niñas pues van a trabajar o se movilizan de un lugar a otro y siempre hay personas, familiares, adultos que están alrededor, como que al acecho de estas niñas. Definitivamente la ignorancia, el desconocimiento es uno de los factores bastante marcados, ¿verdad?, muy existente, principalmente en el área rural. De acuerdo a estos datos investigados, la Auxiliatura de los Derechos Humanos presentará recientemente un informe a distintos sectores de gobierno, en donde se espera la participación del Procurador General de los Derechos Humanos, luego se iniciarán los preparativos para iniciar la labor más importante, que es la realización de talleres informativos en las comunidades de los municipios del departamento. Se están coordinando talleres de capacitación con el Departamento de Paternidad y Maternidad responsable del Ministerio de Salud, pues también estamos haciendo este tipo de investigaciones y de monitoreos a efecto de poder llevar capacitaciones y poder llevar de manera informativa y preventiva a los lugares con mayores indicadores. También existe un dato, que de 100 el 14% de nacimientos están con un solo apellido, ya sea de la madre o del padre de familia. Información que también será tomada muy en cuenta para iniciar con los talleres a nivel departamental. Con información de Efraín Juárez, Noticias Govisvisión.